Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante Cómo quieres tú que te olvide si estás tú Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante Cómo quieres tú que te olvide si estás tú Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé cómo encontrarla Y me trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Yo no sé Cómo te olvido Siempre en mi mente Tú no estás siempre en mi mente Cómo hiciste tú para olvidarme Ayúdame a olvidar Ayúdame a olvidar en mi mente Siempre estás Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé Cómo encontrarla Cómo encontrarla Y me trato de olvidarte Y me trato de olvidarte No quiero olvidarte Y yo no sé Y yo no sé Cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido Cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido Cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido Cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido Cómo te olvido Cómo te olvido